Cambiando de tema, dentro del tema de espectáculos, los que también hicieron mofa, porque sí lo hicieron, fueron los conductores de Cuéntamelo Ya, la versión sabatina, donde se hace una sección, muchos de ustedes quizás la han visto, los tubazos, y pues se toman fragmentos de diversas, tipo las redes, pero nada más que no nos burlamos del todo, ellos sí lo hacen, entonces en este caso, y que está bien, está bien, porque de eso se trata la sección, lo que a mí no me pareció fue lo que estuvieron manejando respecto a la salud de Ricardo Cazares, quien sufrió un infarto, pues estuvo al borde de la muerte, y realizaron mofa respecto a esta situación, aunque luego la quisieron acomodar, pero bueno, tenemos el clip portito, y ahorita veamos qué fue lo que dijo Paul Stanley, qué fue lo que dijo el mismo Ricardo, y pues bueno, recordemos por si no lo vi. Oigan, 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 y al que le salvó la vida, qué pitos toca. Ah, pues es uno de los patrocitos conductores que tiene, venga la alegría. No lo vi. No lo vi, tampoco, y así es que no te agrandes, él no sabe ni quién eres, pero no te preocupes, Juanito, digamos que él es como el Juanito, pero de allá, o sea, que está, pero si falta, pues no pasa nada. Ah, me encantaría tener un compañero como mi querido Pato, pero tú lo quisieras para hacerlo Pato, ¿alora? Pues bueno, ahí pudieron escuchar de esta situación donde, es el mismo Juan jugo a. que si quien es Ricardo Cáceres ahora resulta que no vas a conocer a las personas que integran la pantalla de la televisión mexicana y más dedicándote al tema del entretenimiento queriendo ser los chistosos pues bueno, después aseguraron que no, que realmente la mofa fue respecto a lo que declaró Patricio Borgetti en esta serie de entrevistas que de igual manera creo que no se debe de jugar con un tema de salud que las mismas redes se los acabaron y que se exigen hasta el día de hoy que le pidan disculpas a Ricardo por lo que algunos periodistas amagaron o interceptaron de alguna manera por así decirlo a Paul Stanley para saber que tenía que decir al respecto y pues aquí está oye y que el bebé oye y que la boda que ya me casé oye y que el documental que ya se vendió no, ya se de que van a preguntar de lo de Richie miren, les voy a ser sinceros, número uno tienen que ver bien el video porque nunca nos burlamos de lo que le pasó a Ricardo las personas, la gente que me conoce bueno, por mi parte sabe bien que nunca me burlaría de la desgracia número uno, número dos los invito a que vean bien el video porque pues fue lo que llevamos a la televisión solamente fue el video que sacó Pato y cuando y cuando lo están entrevistando y de eso hablamos nunca hablamos de de lo que le pasó a a Richie de hecho yo la neta le tengo gran aprecio a Ricardo y le escribí en su momento y este y lo repito jamás haría broma menos de algo tan serio de algo tan serio o sea pero lo más cañón es que pues muchos o medios o que se dicen llamar medios pseudo periodistas ¿no? en las redes sociales pues toman lo que les conviene y es lo que suben y entonces al final pues al que al que chingan es a uno ¿no? esa es la realidad pero sin duda también pues tal vez mal tino ¿no? comentar en ese momento ¿y ya hubo esta aclaratoria con Ricardo? no mira yo en el día que el día que pasó eso yo le escribí para decirle que estuviera todo bien que se forá y todo me contestó y le puse otro mensaje y la verdad es que no me siento culpable porque en ningún momento me burlé de él de su situación o sea si parece que si lo hubiera cagado lo hubiera reconocido y le pido una disculpa pero pero pues no siento que la neta o sea no ni me burlé ni este pues si no o sea realmente él sabe que le guardo gran aprecio y le escribí entonces creo que las cosas solamente era aclararlas tal vez también con ay claro que se burlaron claro que se burlaron vean el video escuchen el audio no 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 puede ser que se quiera justificar por lo menos yo así lo pienso no ustedes ya expresarán quizás o piensen distinto no pero bueno dentro de su mismo programa Ricardo Casares y la misma producción pues realizaron un enlace hablando del no de no de exactamente del tema de la burla pero sí que del tema de salud de Ricardo se conmovió hasta las lágrimas también al mencionar la respuesta o los buenos mensajes que el público le hizo llegar lo cual lo sorprendió y no es para menos y esto fue parte de lo que declararon en vivo en Vengar a la Edmina oye este se me parte el corazón que es que nos asustaste horrible y sabes lo tanto que te quiero pero además es lo llorona que soy y que al verte así me da mucha felicidad o sea nos preocupaste mucho a todos aquí en el foro y sé que estás súper agradecido nada más con tus compañeros o tu familia la gente que te conoce y te ama sino con todo el público que estuvo muy al pendiente no ni me digas el público que me pongo a llorar yo porque les juro que voy a contestar cada uno de los mensajes me voy a tardar un montón pero los miles y miles y miles de mensajes de gente que no conozco que me han me han puesto cosas maravillosas cosas cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme y me refiero a la gente que me ha escrito que se me ha acercado aquí las enfermeras los enfermeros no no cuando la muerte te mira la cara para decirle hoy no necesitas muchos milagros necesitas muchos amigos necesitas muchas herramientas y tuve la enorme fortuna de tenerlas todas 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 y este y nada ya les iré platicando cuando regrese les cuente cómo viví la experiencia no tengo ningún problema en contarlo al contrario creo que es importante decirle a la gente como yo tuve la enorme fortuna y por ponerlo en peras y manzanas como dirías tú que a mí se me rompió la piel del corazón y por eso el dolor era tan insoportable pero hay gente a la que no le pasa eso y de pronto sienten dolor de pecho y sientes molestia y lo ignoras crees que traes una grurita este y hay que platicarlo muy contento muy agradecido muy feliz son una cantidad de sentimientos pero creo que la perspectiva que da un infarto a los 43 años al final de cuentas la palabra que sigue regresando a mi mente a mi mente a mi mente es gracias 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 pues qué bueno qué bueno que también compartimos cosas agradables dentro de los decesos que se han venido suscitando en semanas anteriores compartir esta serie de resultados positivos para la salud de una persona por lo menos a mí me alegra y qué bien que Ricardo esté pues más motivado esté mejor en el tema de salud aunque tenga también que guardar reposo por obvias razones eso sí es algo que da gusto y sobre todo la respuesta de la gente cómo ven qué piensan ustedes al respecto quisiera leer sus comentarios para ver qué nos pueden mencionar Adelita no sabía que se llaman guacamayas con salsa verde y aguacate nos dice Roxy Campos el tejuino es muy fresco me encanta tomarlo ya con comida y bebida se antoja plebes Ramona Castro es verdad en el norte consumen mucho la tortilla de harina yo nomás para quesadilla bueno ya lo habíamos mencionado pero sí nos encanta me da mucho gusto que el canal de Sergio y ustedes su equipo vayan creciendo soy feliz por eso y deseo que todos lleguen aquí contigo gracias mi querida Selena y pues perdón es obra pues del trabajo y de la constancia sobre todo del equipo tan profesional que hace las investigaciones con Sergio René Adrián Arturito Rose que pues la extrañamos por cierto le mandamos muchos saludos también a nuestra querida Rose que se mejore también y que esté bien donde quiera que ande Roxy Campos aquí en Tijuana también se acostumbra mucho las tortillas de harina cierto cierto quien más quien más María Magdalena López Esquivel Esquivel perdón dice hablando de comida me estoy comiendo un plato de pozole verde con pollo y unos taquitos dorados que delicia invítame dijo el colero quien más quien más se reporta dice Capitú González Carangui soy de Jalisco y me encanta y cuando voy a disfrutar disfruto del arte perdón culinario de allá que está delicioso gracias Charlie dice Alicia García Padilla mejorate amiga de verdad te damos la mejor de las vibras aquí la gente también ya te mandó esta bonita conexión y sabemos que va a ser efecto para que te recuperes lo más pronto posible de verdad te lo digo sinceramente Ramona Castro cada región tiene sus usandas consta conste que eso no te quita lo delicioso que es la cocina mexicana me quedo con el maíz prieto dice Laurita si ya lo decíamos no esta gastronomía tan padre que tenemos que tenemos de norte a sur deliciosa en México y en muchas partes del mundo también dice Claudia Aguilera besos bienvenida dice Charlie dicen que es porque yo podía pagar el hospital que a ver Charlie dicen que es porque ya no podía pagar el hospital porque Salinas Pliego ya no quiso pagar el hospital ay caray será bueno que salió bisoño del hospital pues esperemos que sea por el tema de salud pero híjole híjole ojalá y sea un rumor pero que triste si es así Ramona Castro dice hay que ver a Nerevena lo dije bien sumarnos con cualquier canal que esté con Parra y apoyar claro que sí a Héctor Parra tienes toda la razón mi querida Ramona quien más quien más feliz tarde Claudia Aguilera maíz prieto no y no idea pero me gusta la tortilla amarilla de maíz dice Ramona Castro quien es la visca fea quien es quien es díganlas díganlas quien al cielo escupe en la cara le cae que poca de esa gente sí respecto a la burla de Ricardo Cazares que hicieron en Cuéntamelo Ya y que después hicieron los locos y no quisieron reconocer el error o sea hubiera estado mejor creo yo decir sabes qué pues si lo dijimos nos equivocamos y pedimos una disculpa a quererse hacer como que no que no sucedió nada o sea si no somos si no somos tontos como dicen arrieros somos y en el camino andamos dice Guillermina Villavicencio correcto ah otro sobrenombre Charlie yo no veo la TV y a esas personas mucho menos sí exacto fueron noticias por ahora no por lo que hicieron pero sí realmente yo no tengo mucho que no veo tampoco TV abierta qué canal es dice Ramona Castro pues se unió en las estrellas no los sábados tira la piedra y esconde la mano dice María Magdalena López Estivel es que sí oye de perdida reconocer el error pero cómo le vas a desear o cómo te vas a burlar de una persona que está viviendo una situación del tema de salud y sobre todo que estuvo al borde de la muerte realmente al borde de la muerte o sea no estamos hablando de una grimpa no estamos hablando de algo más light entonces pues sí hay que tener mayor mayor cuidado con el tema de dar declaraciones que era lo que decíamos hace rato también con Karin León que es otra cosa pero que también hay que ser más mesurados au qué delgadito se ve Ricardo Cázares ojalá se recupere pronto y se ve Arte Esparza sí ojalá que sí ojalá que sí para que todo vaya pues bien ¿no? tengo años que no veo nada de Televisa perdón nada ¿no? y para ver ese tipo de cuestiones pues menos ¿no? imagínate a mi pobre Dani Bisoño Arte Esparza dice Laurita Mateo sí yo también sigo denunciando ese canal de la greña pues bueno hay esta situación que pues bueno reprobamos rotundamente y pues bueno si hay que tener un poquito más de conciencia a la hora de expresar una opinión María Magdalena López Esquivel dice los productores deberían sancionar a de alguna manera de por sí ya en decadencia la televisión y con tantas tonterías pues guau pues es que dice el mismo productor que es Nino Canón que no se burlaron que corresponde dentro del formato de la sección en pocas palabras fue lo que dije pero para mi gusto si es burla que bueno que ya está en la casa Daniel dice Yolanda sí caray la verdad es que sí ojalá que sea por una mejora de salud ¿no? y pues así las cosas no van a pedir disculpas porque sintieron que no hicieron nada malo dice pocas palabras Capitú González dice hablan de comida y yo solo tengo un pedazo de pizza en el refri y yo una marucha hola a todos en el chat de parte de Claudia Aguilera hola hola muchas gracias Adelita yo invito los refrescos dice Raúl sí y llévenme eso es verdad Charlie se dijo que para sacar a Daniel Bisoño firmaron una responsiva pero que sigue delicado yo espero que pronto esté bien y Ricardo Cazares también híjole pues ojalá ojalá entonces que sea pues que sea para mejora ¿no? voy llegando estoy lavando dice Laura Mateo te esperamos cada semana en Taggeando TV nueva temporada sábados 5.30 pm tiempo de la Ciudad de México a través del YouTube Taggeando Oficial ¡Gracias!